El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente No temeré mal alguno porque estás conmigo Y si estás conmigo nada puede detenerme El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente No temeré mal alguno porque estás conmigo Y si estás conmigo nada puede detenerme Guárdame como la niña de tus ojos Cúbreme bajo la sombra de tus alas Guárdame, protégeme Dios poderoso Abrázame, hazme saber que no estoy solo Guárdame como la niña de tus ojos Cúbreme bajo la sombra de tus alas Guárdame, protégeme Dios poderoso Abrázame, hazme saber que no estoy solo Tú eres Dios de amor Y me guardarás Con tu brazo fuerte me protegerás Mi vida en tus manos puede descansar Tú eres Dios de amor y me guardarás Con tu brazo fuerte me protegerás Con tu brazo fuerte me protegerás Mi vida en tus manos puede descansar Guárdame como la niña de tus ojos Cúbreme bajo la sombra de tus alas Guárdame, protégeme Dios poderoso Abrázame, hazme saber que no estoy solo Abrázame, hazme saber que no estoy solo Parázame, hazme saber que no estoy solo Abrázame, hazme saber que no estoy solo Abrázame, moja sobre todo Cabé Gambia, buscara Abrázame, tuséricos Abrázame, jagli me guardarás En fin, ab seventeen A side Ab Mengaron Inhalq Abrázame,änner Abrázame,